Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale mis amores, bien en mi vida, coronará de flores, que es cosa mía. Y si tú ves que los gorriones no alegran con sus cantares, verás que mis amores se han sepultado en los mares. Pajarillo manzanero, llévame a cortar manzanas. Pajarillo manzanero, llévame a cortar manzanas. ¿Cómo quieres que las cortes, si no me bajan las ramas? ¿Cómo quieres que las cortes, si no me bajan las ramas? Corrióncillo, pecho amarillo. No más de verte, yo estoy orando, porque Dios sabe al estar mirando, que ando sangrando igual que tú. A la mañana le llores, vuela, vuela palomita, vuela, vuela al palomar. No te vayas tan solita, palomita, que te quiero acompañar dos. Palomas al volar dejaron su palomar en el olvido. No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron un nuevo nido. Pajarito, eres bonito, y de bonito color, y de bonito color, pajarito eres bonito. Pero más bonito fuera, si me hicieras el favor de entregarle un papelito a la doña de mi amor. Por aquí pasó volando una calandría amarilla, una calandría amarilla. Por aquí pasó volando, por aquí pasó volando una calandría amarilla, una calandría amarilla. Por aquí pasó volando, María Chuchena se fue a bañar cerquita del río, cerquita del mar. María Chuchena se está bañando y está echando por su casa pasando y le decían, María Chuchena, ni te echo tu casa, ni te echo la que, ni te echo la que, ni te echo la casa de María Chuchena.